Según todo el hambre es la que me comé Y hasta esta lengua sabe de poesía Es independiente y la va a ver no es mía Pero así se sienta andando no a placer Y es que cada vez Que me suena el ser Muy bien sabemos que es pa' ser Sé que no son horas de llamar Pero es que quiero comerte a besos Si te lo quieres enotar Pa' romperte cuando to' los versos Sé que no son horas de llamar